Fue un acto importante, 700.000 personas en la Plaza de Mayo celebrando la década ganada de la gestión del oficialismo. Es una manifestación de fuerza. Les preguntaba antes del corte a nuestros invitados, a Martín Valle, a Gustavo López, a Andrea García, si este acto del 25 de mayo era un acto de celebración popular o ya fue el lanzamiento de la campaña electoral para octubre de 2013. No, fue convocado como festejo de la década ganada. No fue un lanzamiento de candidaturas, fue el festejo de la década ganada y el festejo de la patria porque fue muy amplio. Pero como todos los que fuimos a la plaza estamos apoyando al gobierno y este proyecto político, también es un mensaje para los sectores de la oposición. Cuando hablo de la oposición, lamentablemente, la oposición política se ha corrido. Hoy uno discute directamente con el dueño del chancho, como se dice en el campo. Es decir, con los grupos económicos concentrados. Fíjate vos que el debate no se da en el Congreso, el debate se da a través de la tapa de los diarios. Ojalá se diera en el Congreso, ojalá que partidos de origen popular como el radicalismo o de izquierda o de centro izquierda, como el FAP, vengan a dar un debate al Congreso Nacional, debate de ideas, decir, queremos esto, queremos esto, otro. Porque el PRO representa a esos grupos concentrados. Y los otros se han corrido y todos terminan respondiendo a la necesidad de los grupos concentrados. Fíjate vos, salvo la restatización de YPF, que obtuvo alrededor de 200 votos en diputados, el resto, digo, yo tomo siempre el ejemplo de la ley de medios, 103 diputados se levantaron y se fueron. Y yo digo, son los diputados de Clarín. No importa si después militan en algún partido. Pero la indicación del grupo fue, levántense y no den el debate. Y yo, que ahora presido Forja y que provengo del radicalismo, uno dice, a ver, presentamos dos veces desde el Ejecutivo proyectos de ley para cambiar la ley de medios. ¿Cómo vas a votar en contra? Te opusiste a la privatización en los 90. ¿Cómo vas a votar en contra de la restatización de los fondos de jubilaciones y pensiones o de aerolíneas? Esta contradicción hace que, bueno, el acto del otro día se convierta también en un mensaje de nosotros queremos defender este modelo y lo vamos a seguir defendiendo en cada elección y en cada acción. No como inicio de campaña, sino como reafirmación de la Argentina que queremos. ¿Cómo va a continuar Andrea García en la Cámara de Diputados? La relación, si se puede llamar así, la relación entre oposición y oficialismo. Tenemos ahora cuatro o cinco meses en los que el debate político va a ir increyendo. La verdad que después de YPF la oposición en el Congreso no ha tenido una propia agenda, ha simplemente seguido la agenda mediática y ante cada propuesta que hemos hecho del oficialismo, simplemente se han opuesto. No han dado el debate, no han planteado una propuesta diferente, no ha sido para nada enriquecedor. El ejemplo claro fue estos últimos días con los seis proyectos que nuestra Presidenta envió para la democratización de la justicia. ¿Alguien puede creer que el poder judicial no necesita democratizarte? ¿Democratizarse? ¿Alguien puede sostener desde un partido político que ese poder no necesita transformaciones? Y sin embargo, las únicas propuestas fueron las nuestras y la respuesta de todos los partidos opositores fue levantarse, retirarse, intentar denostar las decisiones. Por lo tanto, yo creo que de acá a fin de año van a seguir sin agenda, van a intentar obstaculizar y repetir el mensaje que la corporación mediática así establece. No solo lo hace la oposición en el Congreso, nosotros vemos algunos gobernadores en Argentina y el jefe de gobierno de la ciudad que están en la misma sintonía. Martín Vali, los jóvenes que estuvieron en la Plaza de Mayo, ¿tienen conciencia real de qué es lo que están apoyando o solamente van a ir siguiendo a sus líderes políticos? No, totalmente. Me parece que todo el proceso de transformación que inició Néstor Kirchner, que hoy simboliza también como ícono de toda la gran oleada de incorporación de jóvenes a la política. Tercer oleada, ¿no? La primera con los muchachos peronistas, después con la resistencia. Me parece que en este proceso 2003, cuando Néstor volvió a poner a la política en un lugar central, me parece que ha hecho que los jóvenes tomemos verdadera conciencia de lo que significa este proceso transformador. El Frente Nacional y Popular que hoy conduce el peronismo tiene el desafío de continuar adelante y el Frente Liberal Conservador histórico va a intentar entorpecer, como decía Andrea, todo este camino. Los jóvenes somos conscientes de esto. Me parece que retomando tu consulta sobre si el 25 de mayo fue el inicio de la campaña electoral, me parece que el 25 de mayo es el inicio de la nueva década que tenemos que ganar y como nos convocó la Presidenta, me parece que tenemos que trabajar por la nueva década y los jóvenes van a tener un rol protagónico en todo esto, por generación y también por compromiso. En los medios hay informaciones que escasean o prácticamente no se ven. Por ejemplo, la expectativa de los industriales metalúrgicos dice que la industria metalúrgica crecería un 4% este año. Los índices de crecimiento de la economía de este último trimestre son mayores a los pronósticos que teníamos. Hoy en privado hay algunos economistas que ya no se animan a hablar de que tenemos una economía estancada o que estamos en caída en nuestro crecimiento económico. ¿Esto significa que hay una disociación entre la realidad y la forma en que se interpreta la realidad a través de la oposición política o a través de los medios? Yo no tengo la menor duda. Digo, que algunos hayan cuestionado que esta no fue una década ganada, la verdad que es insólito. El Producto Bruto Interno creció en 10 años 107%. Y además de haber crecido un 107%, es decir, que se duplicó, pensá que las exportaciones se multiplicaron por 4 en 10 años, de 20.000 millones de dólares a 88.000 millones de dólares. Estamos insertados en el mundo como nunca en la historia argentina. Digo, como nunca en la historia argentina. Pero además de eso, esa plata se redistribuyó. Cuando uno mira 5 millones de puestos de trabajo, 2 millones y medio de jubilados, 1.700 escuelas, miles de kilómetros de camino, centrales eléctricas, hospitales, duplicación de la generación de energía. Uno dice, bueno, la plata fue a parar ahí. Porque en la década del 90, del 90 al 95, la Argentina había crecido un 60%, el PBI, un 60%. La desocupación que estaba en el 8 se fue al 17. Es decir, había más plata para menos gente y más pobres. Acá la desocupación del 25 al 7, la pobreza del 54 al 5,4. La indigencia casi el 30 al 1,7. Es decir, se duplicó la Argentina y todo el mundo vive mejor. Entonces, ¿cómo no va a haber una disociación entre esa realidad y aquellos que te quieren contar otra cosa? Por eso me parecen los fracasos electorales. Porque llega un momento determinado que la gente dice, bueno, ¿y a quién voy a votar y para qué? Y ante la falta de propuestas o ante el temor de volver al 2001, vota el gobierno y bien que lo hace, no porque no sea oficialista, sino porque en realidad, ¿para qué sirve la política si no es para mejorar la vida de la gente? Nos quedan dos minutos. ¿Cómo ven la posibilidad de que haya organizaciones políticas o barriales controlando precios en el mercado? Me parece que es la tarea que tenemos que llevar adelante. Defender el modelo también tiene que ver con eso. Me parece que a los sectores que quieren especular, hay que controlarlos, hay que mirarlos de cerca, hay que denunciarlos también ante la justicia y seguir el tema porque esto tiene que ver con la canasta de la familia, de los sectores por los cuales trabajamos. Esto que decía Gustavo de repartir las riquezas de manera más equitativa, pensemos que en el 2003 las familias que más ganaban, ganaban 56 veces más que las más pobres. Hoy esa brecha se achicó a 21 veces más. Me parece que tenemos que seguir trabajando en eso y una de las maneras es controlar los precios. Muchísimas gracias Martín Vali de OMBÚ, Organización Militante Barreal y Universitaria, por estar aquí en Política, Provisión y Trabajo. Gracias Gustavo López por estar aquí. A vos. Y Andrea, muchísimas gracias. Y en este último minuto que tenemos les hago entrega simbólicamente de Yahweh Huarpe, que es un trabajo personal en el que estoy tratando de generar conciencia social y política sobre la necesidad de reconocimiento a la identidad de nuestros pueblos antiguos, aquellos que estaban antes de que llegaran los españoles en los barcos, aquellos que son tratados despectivamente todavía, así que pongo en buenas manos, creo, este esfuerzo y ojalá pueda multiplicarse el mensaje porque Argentina también todavía tiene que sortear muchos escollos discriminatorios dentro de nuestra sociedad. Eso sería defender, seguir defendiendo nuestra identidad. Gracias. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. Y con usted nos vamos a reencontrar, como siempre, cada semana aquí en Canal Metro, porque tenemos muchas cosas en común, muchos problemas comunes que requieren soluciones comunes. Y para esto es que necesitamos hablar siempre de política, de producción y de trabajo.